Ahora les contamos que jóvenes con habilidades diferentes pueden mostrar todos sus talentos en baile, música y pintura gracias a una escuela especial de arte. Su fundadora, Mercedes Villalobos, nos cuenta detalles de la gran labor que está realizando. Hace 21 años Mercedes Villalobos dedica su vida a enseñar y formar a jóvenes con habilidades diferentes en baile, música y pintura. Pero desde hace 5 años la vida de sus chicos cambió cuando fundó la Escuela Nacional Especial de Arte, pues les ha permitido viajar por el mundo y presentarse en escenarios de Estados Unidos y Colombia, mostrando sus habilidades. Fue un espectáculo inigualable porque a comparación de las otras bandas, de los otros países, porque estuvo México, estuvo Ecuador, estuvo también Colombia, nuestra banda son los únicos que tocan solos. Me dan mucha alegría ver cómo ellos rompen esos límites que tienen. Me enseñan cada día a superar, a saber que no existe ningún límite y que ellos pueden seguir y seguir y seguir si uno les da la oportunidad. La banda de la Escuela Nacional Especial de Arte se ha convertido en embajadora de la marca Perú y lleva su distintivo a todas sus presentaciones. Ellos han trascendido, han roto esas barreras que tienen por ser personas con síndrome de Down, que son totalmente hipotónicos. Ellos han roto esas barreras porque les encanta la danza. Sus cuadros y dibujos trazados con mucha paciencia han sido exhibidos, por ejemplo, en la Embajada de Brasil. Cada año hacemos una muestra de pintura. El año pasado hicimos en la Embajada de Brasil e hicimos un homenaje al maestro Romero Brito. Entonces ellos pintaron 50 cuadros. Estos jóvenes demuestran que con esfuerzo y dedicación son un ejemplo de superación y pueden volar alto.